En este libro vamos a tratar ahora el tema de la redención, o sea el perdón de los pecados pero lo vamos a tratar desde el punto de vista esotérico y para el efecto nos vamos a guiar por un libro de la filósofa inglesa Anna Wiesman en un libro titulado Cristianismo Esotérico como hemos dicho varias veces, esta filósofa fue directora de la sociedad teosófica durante muchos años escribió muchísimos libros y la sociedad teosófica por su parte fue fundada por la señora Elena Blavatsky que era especializada en religiones comparadas, especializada en filosofía orientales y especializada en símbolos ella escribió muchos títulos, entre los cuales el más importante quizás es la doctrina secreta que es una auténtica enciclopedia de metafísica ella dio las claves al público general con las cuales se puede decodificar los libros sagrados que están encriptados, que son simbólicos sobre todo es muy famosa por la clave antropológica donde se narran las siete etapas evolutivas del proyecto humano el hombre evoluciona pues por reencarnaciones sucesivas pero ahora volviendo a nuestro objeto de este video veamos lo que dice la señora Anna Wiesman sobre la redención dice vamos ahora a estudiar ciertos aspectos de la vida de Cristo según aparecen en las doctrinas de las iglesias tales aspectos figuran en las enseñanzas exotéricas atribuidas solamente a la personalidad de Cristo mientras que en las esotéricas si bien se consideran propiedad suya tienen sin embargo su significado primario más completo y más profundo pues forman parte de la actividad del logos desde el cual se reflejan en el Cristo como asimismo en toda alma que ha desarrollado el Cristo el que sigue el sendero de la cruz así considerado se verá la profunda verdad que encierra mientras que en su forma exotérica suelen extraviar la inteligencia y perturbar los sentimientos entre ellos está en primera línea la doctrina de la redención esta enseñanza cristiana no solo ha sido objeto de rudos ataques por parte de los que se hallan fuera de la comunión sino que además ha sido un tormento para muchas conciencias sensibles dentro de ella algunos de los más profundos pensadores cristianos de la última mitad del siglo XIX han experimentado las angustias de la duda a propósito de la enseñanza de las iglesias sobre este punto y han puesto todo su empeño en considerarlo y exponerlo de modo que suavice o explique las nociones más crudas que se fundan en la lectura no entendida de algunos textos profundamente místicos así que en ninguna parte será quizás más oportuno que aquí la advertencia de San Pedro comillas, nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito también casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las que hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconscientes tuercen como también las otras escrituras para perdición de sí mismos pues los textos que hablan de la identidad del Cristo con sus hermanos los hombres han sido tergiversados suponiendo una sustitución legal suya por ellos con lo que les ha servido de escape a la resuelta del pecado en vez de inspiración para orar rectamente era la enseñanza general de la primitiva iglesia sobre la obtener la redención que Cristo como representante de la humanidad hizo frente y vincitó a Satán representante de los poderes tenebrosos que tenía esclavizada a la especie humana y arrancando de sus manos la cautiva la puso en libertad más andando el tiempo conforme los instructores cristianos fueron perdiendo de vista las verdades espirituales reflejando su propia intolerancia y su dureza en el concepto del padre amante y pura de las enseñanzas de Jesús presentaron a aquel encolerizado con los hombres llegando así palatinamente a imaginar que Cristo salvándolos de la isla de Dios en vez de la esclavitud del mal introdujeronse entonces frases legales que materializaron más y más la idea espiritual de otros tiempos y el, te comillas sistema de la redención así que quedó bosquejado en términos forenses Anselmo la puso el sello en su gran obra porque Dios se hizo hombre y la doctrina que pasó a paso fue tomando cuerpo dentro de la teología cristiana llevó entonces a la firma de la iglesia así que al tiempo de la reforma protestantes y católicos romanos relían igualmente en el carácter de subrogación o de sustitución de la obra redentora de Cristo sobre este punto no hubo disputa entre ellos pero dejemos a los teólogos cristianos que expongan por sí mismos el carácter de la redención Lutero enseña que Cristo real y verdaderamente experimentó por toda la especie humana la cólera de Dios la maldición y la muerte Flavel dice que Cristo fue entregado por la cólera de un Dios puro e infinito a los tormentos mismos del infierno y esto por mano de su propio padre así que la homilía anglicana predica que comillas el pecado fue el que impelió del cielo a Dios para hacerle sentir los horrores y tormentos de la muerte y más adelante dice y que el hombre tizón del infierno y esclavo del diablo comillas fue rescatado por la muerte de su muy amado y único hijo así que el fuego de su ira su ardiente cólera solamente pudo ser aplacada entre comillas por Jesús tan grato fue el sacrificio y oblación de la muerte de su hijo más lógico y más adelante dice Edwards julgó por gran injusticia que el pecado fuese castigado dos veces y que se impusiese la pena del infierno castigo del pecado infligido así dos veces primeramente a Jesús sustituto de la malidad y luego a los condenados parte de la malidad por esto se sintió impulsado en unión de la mayor parte de los albinistas a limitar la redención a los elegidos declarando que Cristo sobrellevó los pecados no de todo el mundo sino de los escogidos de entre el mundo que sufrió comillas no por el mundo sino por aquellos que tú has puesto en manos pero Edwards que es un gran escritor se le firmemente a la creencia de la sustitución y repugna la redención universal fundando en que comillas creer que Cristo murió por todos es el modo más seguro de probar que no murió por nadie en el sentido que los cristianos lo han creído hasta hoy y declara comillas Cristo fue víctima de la colera divina por los pecados de los hombres que Dios lanzó sobre el pecado su colera medicina y que Cristo por el pecado sufrió las penas del infierno Owen que es el otro pensador considera las penalidades de Cristo como comillas una completa y valiosa compensación a la justicia divina por todos los pecados de los elegidos y dice que sufrió el castigo que ellos mismos estaban obligados a sufrir así que en prueba de estas opiniones fueron autorizadamente enseñadas en las iglesias escribí más adelante Struth presenta a Cristo apulando la copa de la colera divina entre comillas y otro escritor Jenkins dice su sufrimiento es de aquel a quien es Dios despoja y reprueba y abandona Dwight otro escritor considera que sufrió el odio y el desprezo el obispo Jung nos dice que después que el hombre hubo hecho todo el mal que pudo que dole a Cristo la carga de lo peor o sea caer en manos de su padre y el asobispo Thompson proclama que la nube de la colera divina se condensaron sobre toda la especie humana cuando descargaron sobre Jesús solo él viene a ser para los otros una maldición y un vaso de ira Lidon repite el propio concepto los apóstoles enseñan que los hombres son esclavos y que Cristo pagó en la cruz su rescate Cristo crucificado fue voluntariamente condenado y maldecido hasta llega a expresarse así el preciso cúmulo de ignominia y dolor que la redención requería y dice que la víctima divina satisfizo más de lo que era absolutamente necesario ahí afirma la señora Vizan tales son las opiniones contra las cuales el sabio y profundamente religioso señor Macleod Campbell escribió su muy conocida obra en el en el en el en el tormento libro que contiene muchos pensamientos verdaderos y hermosos y otro autor F. de Maurice y otros varios cristianos han tratado de librar al cristianismo del peso de una doctrina tan destructora que las verdaderas ideas acerca de las relaciones entre Dios y el hombre a pesar de todo esto al dirigir una mirada retrospectiva sobre los efectos producidos por esta doctrina observamos que la creencia en ella aún en su forma legal para entonces exotérica y cruda guarda íntima trabazón con algunos de los más elevados desarrollos de la conducta cristiana aunque muchos de los más nobles ejemplares de los creyentes en Cristo han sacado de ella su fortaleza su inspiración y sus consuelos sería injusto pues no reconocerlo así y pues tropezamos con un hecho que nos sorprende por su incongruencia será bien que nos detengamos en él y tratemos de comprenderlo porque si esta doctrina no contuviese más de lo que sus impugnadores de dentro y fuera de las iglesias han visto en ellas si en su verdadero significado fuese tan repulsiva el entendimiento de la conciencia como muchos pensadores cristianos pretenden no hubiese podido ejercer fascinación impulsiva sobre las mentes y los corazones humanos no hubiese podido ser causa de heroicas abnegaciones de sacrificios conmovedores y patéticos en plo de la humanidad algo más de lo que aparece en la superficie debe haber en ella algún núcleo oculto de vida misteriosamente transfundida a las almas que de ella han sacado su inspiración y agrega la señora avisa y en efecto al estudiarla como uno de los misterios menores daremos con la vida oculta que han absorbido sin saberlo esas nobles almas marchaban al unísolo con esa vida que no por la forma en que estaba velada podría serles repulsiva y añade posteriormente cuando la estudiemos como uno de los misterios menores nos daremos cuenta de que para comprenderla se requiere algún desarrollo espiritual se necesita pues tener ya un tanto abiertos los ojos del alma el asirla exige que su espíritu se haya desenvuelto siquiera sea de un modo parcial en nuestra vida solo aquellos que conocen prácticamente algo de lo que la negación se encierra son capaces de atisbar el vislumbre de lo que la enseñanza esotérica de esta doctrina expone como manifestación típica de la ley de sacrificio y aplicada a Cristo solemos entenderla cuando la veamos como una especial manifestación de la ley universal como una reflexión del original de arriba mostrándonos en una vida humana concreta lo que el sacrificio significa y añade la ley la señora Ana Vincent así pues la ley de sacrificio es fundamental en nuestro sistema y en todos los sistemas y los universos todos son construidos sobre ella se halla en la raíz misma de la evolución que solo por ella se hace inteligible y la doctrina de la redención asume una forma concreta referente a los individuos que han llegado a cierto grado de desarrollo espiritual por el que son capaces de aunarse con la especie humana y convertirse de hecho y en verdad salvadores de los hombres así que todas las grandes religiones del mundo han declarado que el universo comienza por un acto de sacrificio y han introducido la idea del sacrificio en sus ritos más solemnes el hinduismo enseña el amanecer de la manifestación es obra del sacrificio que la humanidad es emanada con sacrificios y que la divinidad es quien se sacrifica así el objeto de sacrificio es la manifestación la divinidad no puede manifestarse sino realizando un acto de sacrificio y pues nada puede manifestarse hasta en ella su manifestación y el acto de sacrificio se llama el amanecer entre comillas de la creación así pues en la religión de Zoroastro también se enseñaba que en la existencia infinita incognoscible e inefable se verificó un sacrificio apareció el dios manifestado y a Jura Mazda nació de un acto de sacrificio en la religión cristiana está indicada la misma idea en la frase comillas el cordero fue muerto desde el principio del mundo muerto de la religión de las cosas no cabe referir a esta palabra sino a la importante verdad de que no puede formarse un mundo hasta que tanto que la divinidad haya llevado a cabo un acto de sacrificio y este acto es la limitación de sí misma para hacerse manifiesta comillas la ley de sacrificio pudiera quizás llevarse con más exactitud la ley de la manifestación o la ley de amor y de vida pues en todo el universo desde lo más alto a lo más bajo es la causa de la manifestación y de la vida ahora bien si observamos este mundo físico como más a propósito para nuestros estudios veremos que en él toda su vida todo crecimiento todo progreso así para las entidades como para las colectividades depende de un sacrificio continuo del sufrimiento y del dolor el mineral es sacrificado al vegetal al vegetal al animal y uno y otro al hombre y los hombres a los hombres y todas las formas superiores se quiebran de nuevo para reforzar una vez más con sus constituyentes esparcidos los reinos inferiores serie no interrumpida de sacrificios desde lo más bajo a lo más alto donde la nuestra más señalada de progreso es la conversión de sacrificio involuntario y forzoso en sacrificio espontáneo y apetecido donde los hombres más grandes más amados son los sufridores supremos los espíritus heroicos que trabajan sufren y mueren para que la humanidad se aproveche de sus dolores en consecuencia si el mundo es obra del logos y el progreso del mundo en conjunto y en detalle es sacrificio la ley de sacrificio debe responder a algo que radica en la naturaleza del logos debe tener su fundamento en la naturaleza divina pero pero avancemos un poco más y veremos que si ha de existir un mundo si ha de haber un universo es preciso que la existencia única se condicione a sí misma porque sólo así es posible la manifestación y veremos también que el logos es el dios que se limita a sí mismo se limita por tanto para manifestarse y se manifiesta para producir un universo más limitación y manifestación tales no pueden menos que ser un acto del supremo sacrificio que maravilla pues que a cada paso muestre el mundo la señal de su origen y que la ley de sacrificio sea la ley del ser la ley de las vidas derivadas además puesto que se trata de un sacrificio que tiene que tiene por fin el que surjan existencias que participen de la felicidad divina resulta en realidad un acto de verdadera subrogación un acto ejecutado en sustitución y para bien de otros de aquí el hecho antes indicado de que el progreso es notorio cuando el sacrificio es voluntario y de propia elección y así tenemos por cierto la humanidad llega a la perfección en el hombre que se da del todo a sus semejantes y a costa de sus sufrimientos adquiere para la especie humana excesos bienes aquí en las más altas regiones está la íntima verdad del sacrificio subrogatorio y por más desfigurado que se le presente y por muy degenerado que se le haya aparecer esta elevada verdad interna lo hace indestructible eterno fuente de donde emana la energía espiritual que en múltiples formas y por innumerables vías redime al mundo del mal y lo retrotrae a su morada divina y añade la señora avisa cuando el logo surgió del seno del padre comillas en aquel día en que se dice que fue engendrado comillas al amanecer el día de la creación y de la manifestación que Dios por su medio hizo el universo él por su propia voluntad se limitó a sí mismo formando una esfera por decirlo así que estuviera la vida divina y exhibiéndose como obra radiante de la divinidad la sustancia divina interiormente espíritu limitación o materia por fuera es el velo de materia que hace posible el nacimiento del logos es María la madre del universo mediadora indispensable para que lo eterno manifieste en el tiempo para que la divinidad se exteriorice y construya los mundos esta circunscripción voluntaria esta alimentación de sí misma es el acto de sacrificio acción espontánea ejecutada por razón de amor para que otras vidas pudiesen producirse en él tal manifestación se ha reportado como una muerte pues el confinamiento en la materia comparado con la no inimaginable vida de dios en sí mismo puede en verdad llamarse muerte se ha considerado seguro hemos visto como una crucifixión en la materia y así se ha representado verdadero origen del símbolo de la cruz ya en la conocida forma griega donde se dignifica la vivificación de la materia por el espíritu santo ya en la forma latina donde se figura al hombre celeste o sea el cristo supremo añade la señora vizan al rastrear en la prehistoria más remota el simbolismo de la cruz latina o más bien del crucifijo pensaban los investigadores que habían de tropezar con que la fula desaparecía quedando solo atrás lo que imaginaban ser el primitivo emblema o sea la cruz pero cual no sería su sorpresa al ver exactamente lo contrario la cruz se había desvanecido del todo quedando la figura solamente con los brazos levantados no haya en esta figura apariencia alguna de dolor o sufrimiento aunque todavía expresa sacrificio es ya más bien el símbolo de la alegría más pura para el mundo que pueda ofrecerse la alegría de entregarse por voluntropia pues representa al hombre divino ocupando el espacio con los brazos alzados en la actitud de echar bendiciones de derramar sobre la humanidad entera sus inesmables presentes de prodigarse voluntariamente a sí mismo en todas direcciones descendiendo al espeso mal entre comillas de la materia para irse y reducirse en ella a fin de que mediante su descenso pudiésemos nosotros tener existencia el sacrificio pues es perpetuo pues en cada de este universo de variedad infinita se halla esa vida envuelta constituyendo en realidad su corazón el corazón del silencio del ritual egipcio el viso oculto este sacrificio es pues el secreto de la evolución y la vida divina encerrada en la forma la empuja siempre hacia afuera para que se expanda más su presión es suave por no quebrar la forma antes que haya alcanzado el límite extremo de su expansión así que con paciencia infinita tacto y discreción el uno divino persiste en su impulso de continuo ensanche con determinadas fuerzas a fin de que no produzcan roturas en todas las formas en el edad el vegetal el animal en el hombre está la energía expansiva del logos oblando sin cesar ella es la fuerza evolutiva la vida elevadora que anda en las formas la energía impulsiva que vislumbra la silla sin saber de donde procede el botánico habla de una energía dentro de la planta que la impide hacia arriba él no sabe cómo ni por qué pero le dan el nombre y la llama la vis de front porque ella porque allí la encuentra o por decir mejor porque ve allí sus resultados de modo que ella vida el planeta así lo es también en otras formas haciéndose cada vez más exclusivas expresivas de la vida que habrá en su interior cuando una forma llega a su límite cuando no puede crecer más no es de provecho para su alma para ese germen que como suyo propio el logos cobija entonces él no teniendo nada que granjear de la forma le retira energía y la forma se deshace a esto llamamos de caer y morir el alma en tanto sigue con él que modela una nueva forma para ella y la muerte de la forma es así el nacimiento del alma a una vida más llena si mirásemos con los ojos del espíritu y no con los de la carne en vez de gemir ante la forma que perece ante el cadáver que devuelve los materiales de que fue construido nos regocijaríamos por la vida que marcha adelante a ocupar una forma más noble y más apta para el desarrollo proseguido sin cesar de sus poderes latentes mediante este perfecto sacrificio del logos todas las vidas existen esta es la vida a cuyo influjo el universo cambia de continuo vida única envuelta en miradas de formas que lleva siempre venciendo gentilmente su existencia es de este modo la fuerza unificadora que hace que las vidas separadas gradualmente se dan consciente de su unidad y trabaja para desarrollar en cada cual la conciencia de sí misma que frente le hará reconocerse como una de las demás y descubrir su raíz una y vida este es el primario y no interrumpido sacrificio derrame de vida que el amor origina voluntario y gozoso vertiendo vertiendo del yo para que se formen otros yoes este es el gozo de tu señor el que entra el siervo fiel sentencia que cuyo significado es manifiesto para la creación que sigue de que él tiene hambre y sed y es huésped y está desnudo y está enfermo y en prisión cada uno de los hijos de los hombres para el espíritu libre al entregarse es regocijo mientras más se difunde con más intensidad siente su propia vida cuanto más da crece más pues es ley de crecimiento de la vida desarrollarse por la difusión no por la adquisición dar no tomar después del sacrificio un gozo en su significación primaria para hacer un mundo se esparce en logos y al ver el parto de su alma queda satisfecho pero con esta idea ha venido a asociarse el sufro y así se ve que en todos los ritos religiosos del sacrificio se presenta algún sufrimiento aunque no sea más que una ligera pérdida del sacrificador conviene saber cómo se ha verificado este cambio pues siempre que se hable de sacrificio nos resalta de modo instintivo el pensamiento de algo penoso la explicación se encuentra cuando pasamos de la vida que se manifiesta a las formas en que se encarna y miramos la cuestión de sacrificio desde el punto de vista de esas formas mientras que la vida que la vida de la vida consiste en dar la vida o persistencia de las formas consiste en tomar pues éstas se gastan con el uso se manoscaban con el ejercicio para durar tienen que extraer de fuera de sí materiales nuevos con que reparar sus pérdidas de lo contrario decaen y se deshacen la forma tiene pues que tomar y guardar y construir en sí misma con lo que ha escogido de no hacerlo así es de que persista así que la ley de crecimiento de la forma es tomar y asimilarse lo que le ofrece el universo amplísimo y como la conciencia se identifica a sí misma la forma consideran como a sí misma y aquí que el sacrificio que era aspecto penoso claramente se percibe que dar o perder lo ganado quebranta y socava la situación de la forma y de este modo la ley del sacrificio viene a ser ley de sufrimiento en vez de regocijo el hombre tenía que aprender de la constante destrucción de las formas así del sufrimiento que le es inherente que no debe identificarse a sí mismo con tales cosas mutables quebradizas sino con la vida creciente y duradera la lección ha sido esta no sólo de la naturaleza externa sino también de los maestros que a las religiones la incluyeron en sus enseñanzas así pues en estas religiones nos he dado distinguir cuatro grandes etapas de la enseñanza de la ley de sacrificio la primera fue enseñando el hombre a sacrificar parte de sus bienes materiales para conseguir mayor prosperidad material y en su virtud hizo sacrificios en caridad de unos prójimos y en holocausto a sus dioses según lo vemos por las escrituras de los hindúes maldeístas y judíos y aún de todo el mundo el hombre daba algo de lo que tenía en estima para asegurar su prosperidad y la de su familia comunidad y nación sacrificaba en el presente para ganar en el porvenir en segundo lugar viene una lección algo más dura de aprender en vez de la prosperidad física y de los bienes intelectuales es la dicha celestial el premio que hay que ganar con el sacrificio así pues hay que conquistar el cielo la felicidad de gozarse más allá de la muerte tal es la recompensa de los sacrificios hechos mientras se vive en la tierra grande fue el paso dado por el hombre cuando aprendió a despedirse de las cosas que su cuerpo ansiaba por la esperanza de un bien lejano que ni podía ver ni demostrar aprendió a ceder lo visible a lo invisible y a lograr así se alejó en la escala del ser pues es tan grande la fascinación de lo visible y tangible que cuando el hombre llega a ser capaz de cederlo en gracia de un mundo ni visto en que sin embargo cree es porque ha adquirido una gran fuerza y ha dado mucho camino para entender lo que es ese mundo velado así pues el martirio sufrido la calumnia afrontada la soledad resistida y toda cuanta pena vergüenza y miserio pueda fragar la humanidad soportadas con paciencia ante la perspectiva de lo que está en el más allá de la tumba ciertamente en todo esto se ve todavía el deseo de la celeste gloria pero no es poca cosa el poder estar solo en la tierra sin otro amparo que el de una compañía espiritual apegado firmemente a la vida interna cuando la externa es una una continua tortura la tercera lección vino cuando el hombre considerándose parte de una vida más extensa se sintió dispuesto a sacrificarse para bien del todo y o a ser bastante fuerte para reconocer que sacrificio era un deber que una parte un fragmento una unidad de la suma de la vida ha de subordinarse a la totalidad aprendió entonces a hablar el bien sin ocuparse del resultado respecto a su propia persona a cumplir su deber sin aspirar a cosa alguna para sí mismo sufrir porque estaba obligado a ello no para merecer una corona a dar porque la humanidad era su acreedora y no porque esperase la recompensa del señor el alma el héroe así aleccionada estaba en condiciones de recibir la cuarta lección que es que el sacrificio de todo cuanto posee el fragmento separado debe ofrecerse porque el espíritu no está realmente separado sino que es parte de la vida divina y al no reconocer diferencia al no sentir separación alguna el hombre se divierte a sí mismo como parte de la vida universal expresión de esta vida participa de la alegría de su señor el aspecto horroroso pues de sacrificio sólo da en las tres primeras etapas en la primera el sufrimiento es pequeño en la segunda la vida física y cuando es capaz de dar la tierra puede ser sacrificado la tercera es la gran época de prueba de esfuerzo de crecimiento de evolución del alma mala porque en esta etapa el deber puede exigirle todo aquello que parece constituir la vida y el hombre identificado con el sentimiento con la forma aunque sepa en teoría que la trasciende ve que se le pide todo lo que siente ser su vida y así se pregunta ¿dejo esto? ¿qué me queda? parece que la conciencia misma va a acabar con tal desprendimiento pues debe deshacirse de cuanto pueda tocar sin que de allá vea cosa alguna de que echa hermano así pues una convicción dominante una voz imperiosa le manda hacer entrega de su propia existencia si retrocede tornará al vivir mundano al vivir de la sensación de la inteligencia y como allí sólo encuentra una decepción continua un ansia constante un disgusto y falta de placer no interrumpido comprendiendo al cabo cuán verdadero fue el dicho de Cristo de que comillas cualquiera que quisiese salvar su vida la perderá y que la vida que amaba y por la que tanto apego sentía ha oído de él en definitiva mientras que si lo arriesga todo para acudir al llamiento de la imperiosa voz si se desprende de su vida entonces perdiéndola la encuentra en la vida eterna y descubre que la vida que entregó era sólo muerte en vida que todo lo que se dio era ilusión y que ha hallado la verdad la realidad en esta elección se va el metal del alma y sobre el oro puro sale del ardiente horno donde parece que se entrega la existencia pero donde por el contrario se conquista y a esto sirve el alegre descubrimiento de que la vida se conquistada ha sido conquistada para todos no para el yo separado que el abandono de este yo separado ha venido a resultar el hallargo del yo supremo en el hombre y que la renuncia al límite que parecía lo único que hacía posible la historia ha parado en esparcimiento de formas infinitas vides y plenitud no soñadas o sea la virtud de la vida insondable tal es el burjejo de la ley de sacrificio fundada en el edificio Mario del Logos en el que se reflejan todos los demás sacrificios y añade la señora avisan hemos visto como el hombre Jesús el discípulo hebreo le dio su cuerpo alegremente para un poder excelso pudiera descender y encarnarse en la forma por él voluntariamente sacrificada y como por tal acto llegó a ser un Cristo en toda plenitud para servir de guardián al cristianismo y llamar su vida en la gran religión fundada por el ser poderoso con quien su sacrificio le había identificado hemos visto pues el alma el alma Cristo pasar a través de las grandes iniciaciones nacer como un niño pequeño entrar en la corriente de las espiritualidades del mundo con cuyas aguas debía ser bautizado para ejercer las funciones activas de su ministerio transfigurarse en la montaña marchar al escenario del último combate triunfar de la muerte ahora veremos en qué sentido es una expresión y de qué modo la ley del sacrificio encuentra una expresión perfecta en la vida del cuerpo pero esto será en el próximo video así que tenemos de esta forma una breve explicación de lo que es la redención que es ni más ni menos que la ley del sacrificio